A todos los niños aquí, otro videíto más Chivas Puebla, deja pauso, más bien le pongo en silencio un poco. Chivas Puebla, partido interesante, los profesionales, los que saben, dicen que Chivas no gana. Yo pienso que le podemos ganar a Puebla y podemos aumentar, bueno, subir más bien posiciones en la tabla general. Ganando nos pondría dentro de los cinco mejores, eso es lo que buscamos. Y bueno, Chivas llega en la portería con Guacho, en la defensa, Mozo, Briseño, Sepúlveda, Orozco, El Oso, Pocho, Nene en la media, Marín, Piojo y Brizuela. Por arriba, nuestra banca, Ronaldo, Gutiérrez, Mayorga, Mier, Padilla, Pérez, Ríos, Chapito, Torres y Guayli. Y me gusta el once inicial de Chivas, le vamos a dar creo yo que guerra, no está ni Alexis por lo que hizo. Y pues bueno, me gusta que Brizuela esté en titularidad, es uno de los jugadores favoritos que tengo yo. Y pues bueno, hoy nos pusimos la blanquita, una de mis jerseys favoritas. Bueno, van 13 minutillos, llegadas sin peligro por parte de Puebla, es un partido normalito, Puebla llegó un cabezazo, pero bueno, 0-0 todavía. Lo que estoy viendo es que por el aire nos están ganando mucho, entonces hay que mejorar eso, la defensa, la defensa me gusta, no sé, me gusta más Mayorga que Orozco, pero bueno, Briseño me gusta mucho, un partido bastante parejo, a ver si viene Chivas, si viene Marín, si viene Marín, o Brasil, Brasil, Brisuela. Buen disparo de Isaac, pero bueno, nada. Este Mayorga casi la cajetea y yo hablándole también, Mayorga quiso pasar el balón como para traer de regreso a la portería. Y otro, otro tiro por arriba, otro cabezazo que gana Puebla. Está más cerca Puebla de anotar que Chivas. Se viene Chivas, se viene Chivas. Ah, le cagó. Ah no, lo tenemos de nuevo. Qué pasto. Parece que debe ser mano. Bueno, se viene el penal, se viene Piojo, a un Piojo. Gol del Piojo, señores. Chivas 1, Puebla 0. Gol del Piojo. Que creo que ya tiene como 5 o 6 goles, no están en el torneo, es nuestro goleador. Y pues bueno, 1 a 0, vamos bien. Pero no hay que confiarnos, son 24 minutos y la verdad Puebla, Puebla está cerca. Entonces, Chivas tiene que seguir adelante porque nos puede empatar el partido. Bueno, se acaba el primer tiempo, Chivas 1, Puebla 0. Un partido bastante parejo. Por arriba nos han ganado un mundo de veces. Creo que si Puebla, Puebla nos puede dañar. Y no nada más Puebla, sino otros equipos más letales, digamos, por arriba, nos van a hacer muchísimo... ¡Ay! ¡Oh, mames! Poste. Poste. Casi Puebla nos empata de lejos. Yo hablando de cabezas. Ya que se cae el primer tiempo. Pero bueno, está bueno el partido. Chivas va ganando un gol por cero, pero no es mejor que Puebla. Creo que por ahí andan. Y ahorita casi nos anotan con un poste. Maldita sea, acaba de anotar gol Puebla. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Híjole! O sea, a ver. De fuera dispara el jugador de... ¡Otro disparo de fuera! No, mames, por donde... ¡Tira bien! ¡Ah, ya! Dispara... Dispara el jugador de Puebla. Y por ahí como que se entromete a algún jugador. Y por eso marcaron fuera de lugar. En el estadio parece que estamos en Jalisco. Porque hay más Chivas que Puebla, ¿eh? Que equipos que apoyen al Puebla. Briseño es uno de los jugadores que a mí me gusta mucho por la garra que le mete a muchos. No, no les caen bien, no le caen bien. Pero a mí, Briseño, sí me llena, sí me llena el ojo. Creo que es un buen jugador y qué bueno que esté de titular. Se viene a Puebla. No sé, no está... Nada. Viene... Viene Chivas. Aquí toca la pelota de Guadalajara. Grisuela. Minuto 71. ¡No, man! ¡Qué golazo! De Chilenita. Ronaldo Cisneros. 2 a 0. 2 a 0. Minuto 71. Centra... Por la banda derecha. Y Ronaldo se la acomoda. Uf, es una Chilenita. Buen gol y se lebró como... Como Cristiano Ronaldo. Bueno, 2 a 0. Se acabó. Ganamos dos goles por cero. Debo admitir que... Puebla... ¡No digas de X, se diga! Que Puebla... Creo yo que... Bueno, sí. Puebla tuvo mucho más llegadas que Chivas. Con las pocas que tuvo Chivas... Concreto. Posiblemente si el gol de Puebla hubiera valido... A lo mejor la historia fuera diferente. Pero no sucedió. Y pues bueno, Chivas gana dos goles por cero. Los...